Kusa está agitando su cola como un ganador Krillin, también con técnica increíble Vamos ya, sintiendo en el corazón el viento desgarrador Hola amigos, hoy estamos haciendo a Goku Super Saiyan 1 Empezando con el pelo, desde el pelo vamos a tomar las medidas del rostro Yo les recomiendo que primero empiecen con la parte del cabello, con los primeros mechuren más bien Ya cuando tengan el rostro, ya empiecen haciendo el pelo Y ahora estoy haciendo las partes de los pectorales Aquí estoy haciendo la camisa de nuestro personaje Que aquí como se muestra, debe estar como rota Entonces estoy aquí haciendo la pierna Y aquí engranando un poquito más los músculos de Goku Ahora estoy haciendo unas líneas de batalla Ahora ya estoy empezando con la parte del rostro Estoy empezando con los ojos Aquí los ojos los estoy como cerrados Ahora ya vamos a empezar con el delineado Ahorita estoy utilizando un estilógrafo de 0.3 milímetros Aquí les recomiendo que tengan su mayor paciencia que tengan Porque si se pasan con el delineado Ya no se va a poder borrar Bueno quiero mandarle un saludo A un amigo en especial Aquí ahorita voy a dejar su nombre Se llama Gustavo Listo ya vamos a borrar las lápiz de nuestra hoja Aquí les recomiendo que tengan mucho cuidado Para que no vayan a romper la hoja Ahora si ya va a empezar el reto que tenía destinado para hoy El reto es utilizar solo 3 marcadores Bueno aquí les muestro mis marcadores Y como ven son poquitos Pero con estos marcadores me van a servir para el reto Y entonces primero vamos a revolveros Sin ver voy a escoger un marcador láser Me tocó el morado Ven que la marca es Big Marking Les recomiendo es una marca más o menos especial Ahora me tocó el rosa Más o menos ya tengo una idea de cómo colorearlo Y me tocó un amarillo Aquí en esta parte la intenté cambiar Como que no me gustó mucho el color Pero de nuevo me tocó el amarillo Bueno ya quitamos los marcadores Y así les enseño que lápiz voy a utilizar Voy a hacer un lápiz mirador Esto me costó $2.50 en una papelería Bueno listo vamos a empezar con el marcador amarillo Que el marcador amarillo se va a utilizar En todo el pelo de nuestro personaje Estos marcadores me gustan mucho Porque si tienen la punta suave Pero no me gusta uno que otro marcador Porque unos marcadores me sueltan lo necesario Y otros me sueltan más de lo necesario Lo que no me gusta es que cuando lo pasan mucho Encima del papel o del delineado que acabo de hacer Como que se empieza a quitar el delineado Y se empieza a despintar Empieza a perder el color del negro Bueno ahora vamos a utilizar el marcador rosa Que esto lo voy a usar en toda la ropa de Goku Listo ahora lo voy a utilizar en la parte del pantalón De nuestro personaje Ahora lo vamos a pasar por las cejas que se me había pasado Y con el color morado vamos a utilizarlo en la parte del cinturón Y las muñequeras de Goku Esperando a que se seque los marcadores Ahora si voy a pasar el color amarillo encima Para que haga un poco más de sombra Esto les recomiendo para los que tengan pocos marcadores Que es primero remarquen todo el cabello Y ya después esperen hasta que se seque Y ya lo ponen a pasar para que tengan un color más fuerte Ahora voy a utilizar el morado para la sombra de las muñequeras Y de la parte del cinturón Con el color rosa vamos igual Como lo hicimos en el pelo y en el cinturón y las muñequeras Vamos a hacer igual unas sombras en nuestro personaje Listo Muchos dirían para que era el lápiz El lápiz lo vamos a utilizar para hacer las sombras De nuestro personaje en la parte de la piel Aquí estoy marcando las zonas que quiero más remarcadas Y ya con el dedo Ya nomás lo dispersas Y ya con un borrador Le vas haciendo las partes O te supone que quieres que brille Y aquí les dejo en pantalla Mi dibujo Y espero que les haya gustado como a mí Y si te gustó dale like Y si no estás suscrito Suscríbete y activa la campanita Para que te llegue cualquier notificación de mis videos Y sin nada por el momento Nos vemos en el siguiente video Adiós